Somos salud. Mindalia.com Somos espiritualidad. Mindalia.com Somos conciencia. Mindalia.com Somos la comunidad de la nueva conciencia. Vamos a hablar de nuestra primera protagonista. Mabel Normal. O Mabel, como la hacían llamar. Pero nosotros la vamos a llamar Mabel, que estamos entre amigos. Posiblemente, y pese a ser muy conocida en su época, su nombre y su aspecto no haya trascendido al día de hoy. Por lo tanto, vamos a ver unas pequeñas pinceladas que nos ayuden a comprender en el momento histórico en el que nos encontramos. Como exige el tópico, la entrada de Mabel en el mundo de los espectáculos fue casi como una película. Procedente de una familia de Staten Island, un día cualquiera, en 1906, cogió el ferry para ir a Nueva York en compañía de su madre, para presentar una solicitud de trabajo en una empresa de costura, para lo que es el departamento de mensajería. Es decir, pues para llevar por los paquetes de un lugar a otro. Como resultado, la persona que le estaba haciendo la entrevista la dijo, Mira, tú no sirves para esto. Tú eres una mujer muy guapa, muy atractiva. Tú lo que debes ser es modelo. Así que ella dijo, pues vale. ¿Qué hizo en ese momento? Fue a una agencia de modelos. Prácticamente de la noche a la mañana, y con tan solo 14 años se convirtió en la modelo más cotizada de la ciudad. Mabel estaba en todas partes. Era un reclamo comercial para anunciar cepillos, camisetas, paraguas, electrodomésticos y un sinfí de artilugios. Unos años después, puesto que tenía ganas, pues bueno, de saber de primera mano qué era eso del cine, se trasladó, pues a dónde? Pues a Los Ángeles, al Hollywood, porque tiene una amiga que trabajaba como extra en diferentes películas, y fue a visitarla. Pues bien, en esa visita, conoció a D. W. Griffith, que vimos que era uno de los fundadores de la United Artists, que hemos hablado anteriormente. Les dejó a todos embelesados. Y la contrataron al instante. Norman participó en decenas de cortos, con una serie de características que le hacían famosa, que era su naturalidad y su valentía a la hora de afrontar las escenas de riesgo. Daos cuenta que en ese momento, estamos hablando del año 10, 12, sobre todo, las actrices siempre tenían que ser como muy exuberantes, con unas interpretaciones totalmente histriónicas, muy cercanas a una teatralidad todavía alejada a los cánones cinematográficos que nos parecen comunes a día de hoy. Por lo tanto, la presencia de Mabel destacaba. Tras cambiar de diferentes compañías, poco a poco la gente empezó a fijarse en ella. No os olvidéis que anteriormente había sido modelo. Así que ya la gente la recordaba. La gente empezó a querer saber más de ella. Educada con unos padres ultracatólicos, una vez que se vio alejada de su familia, pues bueno, se vio rodeada de un sinfín de tentaciones. El ir de fiesta, maquillarse, fumar, beber, que no son cosas que se den en absoluto nada mal, pero claro, estamos hablando de una muchacha de 14, 15 años. Y esto no era lo peor. Encima era una socialista de pro y una firme defensora del sufragio de la mujer. Es decir, apoyaba el hecho de que la mujer pudiera votar. Esto parece una tontería a día de hoy, pero en su momento era, vamos, un auténtico escándalo. Mientras su presencia en la pantalla cada vez era mayor, también lo era la presencia de su intimidad en los tabloides de la época. Fue cortejada por el príncipe de Gales y por el príncipe egipcio Mohamed Ali Ibrahim, quien se mostró dispuesto incluso a ceder su trono y renegar de su religión por ella. Durante esta época fue una de las mujeres mejor pagadas de Hollywood. No reparaba en gastos, coches, mansiones e incluso un yate. ¿Qué digo yo? ¿Para qué crea un yate? Pero bueno, pues un yate, claro que sí. Pues bien, no quiero extenderme mucho en lo que es su biografía. Lo que debemos de tener en cuenta es que debido a su renombre y a la fama que ostentaba, fue una de las primeras invitadas a la mansión Pickford. Y obviamente participó en una mesa mediúnica, porque si no, ¿para qué vamos a hablar de ella? Pero bueno. Venga, vamos a centrarnos en una noche en concreto. Estamos hablando de una noche de principios de 1922, en el cual un pequeño grupo de invitados se sentaron en círculo alrededor de una mesa camilla. Y dio comienzo la sesión. Al principio, bueno, pues todo fue medianamente normal. De la mano del médium que llevaba la batuta durante aquella noche, recitando una serie de plegarias y oraciones. Las velas se apagaban, se encendía... Y de repente, el médium incorporó. E incorporó al bisabuelo de nuestra amiga Mabel. Imaginaos, claro, todo, pues todo entre risas, desconcierto, jejejí, jajaja. Pero poco a poco, Mabel se reencompuso y entabló una conversación con el espíritu de su bisabuelo. Y aquí es donde empezaron los percances que pasarían a formar parte de la leyenda. Según los presentes y corroborado al final de su vida por Mabel, el espíritu se enzarzó en una serie de reproches y malas palabras por la actitud de su bisnieta, por el estilo de vida que llevaba en aquella época, avisándola de que si no cambiaba ahora mismo, sería muy próxima a reunirse con él. Y ya sabéis a qué me estoy refiriendo. Pero Mabel no se achantó, no. Y ambos entraron en una calurosa discusión. En este momento, todo se descontroló. Según se cuenta, diferentes objetos empezaron a volar por toda la habitación. Las luces se encendían y se apagaban. Los cuadros se caían. Os podéis poner en la situación, ¿no? Un reducido grupo de 10 personas, todos de la mano, el médium incorporado al bisabuelo. Una auténtica locura. Finalmente, Mabel se desmayó. Perdió el sentido. El médium se despertó el trance. Las luces se encendieron y todos se vieron rodeados de escombro y de restos de todo tipo de muebles y ensedos. Mabel finalmente recobró el conocimiento y sin mediar palabra se fue. Abandonó la mansión. De hecho, nunca más volvió a poner un pie en ella. Los presentes hicieron un pacto de silencio, de tal forma que lo ocurrido quedara siempre entre ellos. Pero, claro, siempre pasa lo que pasa. Con el paso del tiempo, cada uno empieza a contar y gracias a ellos, pues somos testigos de los fenómenos que acontecieron. A partir de ese momento, Mabel no volvió a ser la misma. Empezó a recluirse en su casa. Aparecía cada vez en menos películas. Su nombre se vio envuelto en una serie de escándalos. Por lo tanto, fue renegada al total ostracismo. Comenzaron a surgir rumores sobre lo que había pasado. Finalmente, se casó con un viejo conocido, buscando cierto apoyo que le ayudara a salir hacia adelante. Pero, sin embargo, su salud ya estaba muy deteriorada. En sus últimas películas ya se perciben tanto los estragos de las adicciones como de la tuberculosis. Mabel pasó sus últimos tres años de vida ingresada en un hospital antes de morir a la temprana edad de 37 años. 37, 37. Si su final fue triste, pues bueno, la posteridad tampoco ha sido muy benévolo con ello. De hecho, pese a ser una de las cómicas más talentosas del momento, pues a día de hoy pocas personas la recuerdan. Fue una mujer atrevida, valiente, una de las fundadoras del Hollywood clásico. Somos salud. Mindalia.com Somos espiritualidad. Mindalia.com Somos conciencia. Mindalia.com Mindalia.com Somos la comunidad de la nueva conciencia. kuin mas simula. Sous-titrage Société Radio-Canada Asia.com Somos a TV kuin unìnhue de la nueva conciencia. Dos years off. сп seems to be la présence. FBI